No tengo nada que hablar con Uribe. No tengo nada que hablar con Uribe. Uribe es un farsante. Uribe es un mentiroso. Uribe es un sinvergüenza. No tengo nada que hablar con él. Creo que mientras viva no tendré más nunca nada que hablar con el señor Uribe. Mañana nos va a visitar el presidente de Colombia. Es muy importante la relación con Colombia y una dinámica que estamos reconstruyendo después de lo que pasó. Tú sabes hace dos años que destrozó buena parte de las relaciones que habíamos estado construyendo. Porque independientemente del signo ideológico de un gobierno o del otro, hay una dinámica en marcha.